Compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República. Compañero Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Compañero Arpello Alonso Grau, Ministro de Cultura. Excelentísima señora Márgaret Meneses, Ministra de Cultura de la República Federativa de Brasil. Excelentísimo señor Cristian Vargas, Embajador de la República Federativa de Brasil. Compañeras y compañeros de la Dirección del Partido y del Gobierno, estimados invitados, como una contundente muestra del valor que nuestro Estado confiere al libro y la lectura frente a un complejo panorama mundial y el recrudecimiento del criminal bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, hoy estamos aquí acompañados de la solidaridad indestructible de más de 400 hermanas y hermanos y más de 46 países de todo el planeta dispuestos a hacer de esta 32 Feria Internacional del Libro el evento masivo y popular que cada año espera y merece nuestro pueblo. Con la premisa martiana, leer es crecer, la temática que nos convoca, leer es construir identidad, ratifica que sólo una lectura forjada desde la identidad cultural de una nación puede permitir a cada persona construir una cultura rica, solidaria y plena de opciones. Nuestro invitado de honor, la República Federativa de Brasil, es un país con el que tradicionalmente hemos mantenido lazos de profunda amistad, cooperación y solidaridad frente a las campañas enemigas y los vaivenes de la política mundial. Más allá de coyunturas políticas y gobiernos de turno, a veces aliados a lo peor de la derecha internacional, la amistad y solidaridad entre nuestros pueblos ha triunfado y permanecido. Con una prueba irrefutable de que Cuba y Brasil juntos continuarán brindando al mundo un hermoso ejemplo de unidad y cooperación. Le damos la más sentida y calurosa bienvenida a la delegación invitada de honor, presidida por la excelentísima señora Margaret Meneses, ministra de Cultura, a los escritores, artistas y representantes del gobierno amigo que encabeza Luis Ignacio Lula da Silva, luchador incansable por un destino mejor para todos los pueblos del mundo. Cuba lo recibe con los brazos abiertos, con la aspiración de que se sientan como en su propia casa. Nuestra feria rinde homenaje a la filósofa, investigadora y premio nacional de ciencias sociales y humanísticas, Isabel Monal, quien ha dedicado su vida a la revolución y a la cultura cubana. Fundadora del teatro nacional y defensora genuina de las esencias del pensamiento marxista. Todos recordamos que tras la euforia anticomunista que sucedió a la caída del muro de Berlín, ella hizo nacer la revista Marx Ahora, que durante décadas ha divulgado y defendido las ideas revolucionarias de los fundadores del socialismo científico. Merecidos homenajes rendirán Cuba y amigos de numerosos países a Francisco López Hacha, quien posee una obra sobresaliente en el campo de la narrativa, el ensayo, la crítica y un magisterio reconocido por innumerables discípulos de varias generaciones que lo queremos y admiramos en todo el país. Nuestro evento también está dedicado a rendir homenaje al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, en el 150 aniversario de su heroica caída en combate. Celebramos además el 120 cumpleaños de nuestro gran novelista Alejo Carpentier, cuya obra es expresión de lo mejor de la literatura cubana. Como cada año, en este evento serán entregados los premios nacionales de literatura, ciencias sociales y humanísticas, edición, historia, así como la puerta de papel y el premio del lector, entre otros. Reconoceremos los mejores están y celebraremos la sexta edición de Cuba Digital, el Salón Profesional del Libro y el segundo foro de negocios en el sistema editorial. Para organizar este evento, hemos contado con el apoyo permanente del partido y el gobierno del país, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industrias, el Partido y el Gobierno de la Capital, del Complejo Militar Morro Cabaña, la Oficina del Historiador de La Habana, otros organismos de la Administración Central del Estado, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermano Saís, la Unión de Historiadores de Cuba y otras numerosas instituciones cubanas y extranjeras. Nuestra feria pretende reafirmar el valor de la lectura como herramienta imprescindible para combatir el colonialismo cultural que se nos pretende imponer. Con este propósito, y gestadas por el Ministerio de Educación y el Instituto Cubano del Libro, se estrenarán en todo el país las aulas de lectura para niños y formadores, y se efectuará la segunda edición del Encuentro de Políticas Públicas a favor de la lectura organizado por el Instituto Cubano del Libro, el Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe, con la asistencia de los países del ASBA y otros invitados. Queridos compañeras y compañeros, nos esperan intensos días de trabajo y de emociones, de encuentros y diálogos que nos permitirán trazar nuevas alianzas para seguir promoviendo el libro en sus diversas expresiones. En la oferta de 3 millones de libros físicos y 2.000 libros digitales, se expresa la voluntad de un país para que su pueblo siga teniendo acceso al libro como una fuente inagotable de conocimientos. El mayor evento de las letras cubanas se crecerá en estos tiempos difíciles y superará cualquier contingencia. Ni el bloqueo ni las agresiones imperialistas podrán impedir que celebremos esta fiesta cultural del pueblo y para el pueblo. Esta feria reafirma a sí mismo el valor de la cultura contra la barbarie, que tiene en el genocidio contra el pueblo palestino uno de los más tristes capítulos que haya presenciado la humanidad. Como siempre, la Feria del Libro acoge y abraza los ideales de nuestro líder histórico, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, principal promotor de la cultura cubana y artífice de este evento que, por su iniciativa, se extiende cada año por todo el país. Hoy estamos abriendo en su página 32 el portentoso libro que con entusiasmo y orgullo mostramos al mundo. Ante la máxima dirección del Partido Comunista de Cuba y el gobierno revolucionario, en nombre de nuestro invencible pueblo y en presencia de los entrañables amigos que nos han venido a acompañar desde cualquier lugar del mundo, declaro oficialmente inaugurada la 32 Feria Internacional del Libro La Habana 2000-2024. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos